Voy con otro, voy con otro. Este se lo tienen que saber, tú, Niga. El primer grupo de hip hop venezolano fue La Corte. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Pero es que si el Niga lo está diciendo, falso. Niga, ¿qué les fueron? ¿Qué les fueron, Niga? Eso es falso. Tenía que responder tú primero. Eso es falso. ¿Quiénes son, Niga? Es que hay mucho, hay mucha, digamos, mucho, se puede decir muchas cosas al respecto de eso, pero estaba 187, estaba Brand Community, estaba Vagos y Maleantes. Estaba antes de eso, estaba Street Boy, que después fueron los hijos de la calle, pero estamos hablando del año 89 o 90. Estamos hablando de Los Ángeles del Rap. Nosotros no lo habíamos nacido. Entonces, claro, oficialmente, oficialmente el primer grupo que salió en la radio y toda la vaina fue La Corte. Pero ya cuando salió La Corte, tú ibas para la fiesta de Bronca Honda, por ejemplo, en Altamira, y estaba 187, había un poco de grupo. Para la enciclopedia del Rap Nacional, entiéndase, QFX, el primer grupo de Rap Nacional es 187 de La Guaira. One Crew, el One Crew. ¡Ey, ey! Quiero fumar y no me dejan enrolar, pasame el tabacoñero, ellos, what's up, estamos fumando, somos rameros. Quiero fumar y no me dejan enrolar, pasame el tabacoñero, ellos, what's up, estamos fumando, señoritas, yo no me dejan enrolar. Ya, está ahí, está ahí. Es bueno que la gente, las nuevas generaciones, escuchen esos temas. Increíble, hermano. Gracias. Gracias.